Fui joven, no fui alguna vez, pues entonces escribí Un manicomio para los ángeles, he titulado, pero eran esas películas de los oscientas millones de dólares y tal, con un desembarco de helicópteros y tal, en fin, pero era una preciosidad, una belleza de historia, una belleza de historia. La traduje, el guión, la sinopsis, vamos, la traduje, pues no sé, al chino, al japonés, al ruso, al alemán, al francés, al inglés, me fui a París, hubo un director que se, estoy hablando de cuando yo era un chaval de 25, 26 años, y él ha estado guardando, que no, que no, que no, que algún día la haré, que algún día la haré, que algún día la haré, y ese día no llegaba.